A los tres en Benidorm. Mira, buen paso de Iservi. Aquí le ha metido unos metros que cuidado. Cuidado, a ver si los puede recuperar. Y ojo Van Gurenhout, que viene por detrás. Ojo Van Gurenhout, que viene muy rápido. Sí, sí, el campeón de Europa. A ver los tablones. Los negocia a la perfección. Por delante, la vista seguramente tranquila, plácida para Mati Van der Poel, que va a conseguir una victoria más esta temporada y no es noticia. Me explico, es que todo lo que ha corrido lo ha ganado. Así que va a seguir con su paseo triunfal. Es la quinta victoria de la temporada y ocho, si contamos las últimas ocho carreras que ha disputado, incluyendo las del año pasado. Vamos a ver aquí, eh. Cuidado porque... Es una recta. Quizá Pizcorp tiene un pelín más de potencia para las juntas de pedaleo puro, pero está siendo técnicamente un poquito mejor en Serving. En esta zona, Van Gurenhout, que también está oliendo sangre. En esta zona que va a ser definitiva. Vamos a ver si en la zona del asfalto le va a valer o no a Pizcorp para alcanzar a él y Serving. De momento se lo toma con cierta calma. Ya está casi ahí. Sí, sí. Las escaleras van a ser clave. Y cómo metan los pies en el pedal cada uno después. Sea como sea, lo que sea incontestable es el dominio del rey del ciclocross. Sin duda es Mati Van Der Poel. Quinta victoria de la temporada. Cuenta sus participaciones por triunfos. Y ocho consecutivas, sí, añadimos, insisto, el año previo. Espectacular lo de Mati Van Der Poel, sin oposición. Y ahora la prueba que tiene que definir su... subcampeón, su segundo puesto, entre Iservit o Pizcorp. Madre mía, cómo... Pizcorp se la ha jugado. Y aquí se la juega. Y le ha salido bien. Tocándose entre ellos dos. Niega con la cabeza a Eli Iservit. Ahí la subida de los escalones en el último tramo, en la zona ya de asfalto. Se la ha jugado muchísimo, ¿eh? Se la ha jugado mucho y le va a salir, ¿eh? Madre mía. Tremendo. Le va a salir... Bendito loco Pizcorp. La verdad es que hace unas cosas a veces que muchas veces no le salen, pero cuando le salen son memorables. Porque va a acabar segundo después de una pelea encarnitada hasta el final. Tercero Eli Iservit. Cuarto va a ser finalmente Van Turenhout. Y quinto, Joris Niewenhauss. Bueno, espectacular el final.